Estamos al lado del Steam, un vehículo de categoría de la marca que nos acompaña en esta edición. Pero vamos a hablar, ahora vamos a cambiar de marca. Se realizó en Mar del Plata algo que se prevé durante todo el año y llega la fecha, justamente ahí estuvimos, el Encuentro Nacional de Club Amigos del Chevrolet. Un encuentro nacional que ha tenido como protagonistas a todos los clubes Chevrolet del país, o por lo menos a la gran mayoría. Ahí estuvimos con nosotros, en primer lugar en la cena de camaradería que se realizó en el Camping Anillitas. Y luego el día domingo de la pasada semana en el Parque Camet con más de 450 vehículos que representaban a la marca y se estaban exhibiendo en el parque. Ahí estuvimos con las cámaras de Mercado Automotor, esta es la nota, recuerde que ahí también se sorteó un Chevrolet 400. Justo cuando se estaba por sortear estábamos al lado de quien salió ganadora entonces de este vehículo. La verdad que nos ha sorprendido este segundo nacional encuentro que estamos realizando. Como vos verás Darío, la verdad que para mí este año fue y va a ser me parece uno de los mejores encuentros porque a nivel gente que ha venido, a nivel este año que nos han dado una mano para que esto se realice. Así que bueno, como verás contento y bueno, esto es una fiesta de la marca Chevrolet porque la verdad que este año hacía rato que no teníamos la gentileza de tener a corredores como esta noche Cristian Ledema, como siempre Cacho Fangio, Titi Fiorda y bueno, toda esa gente que están siempre con la marca, están con nosotros esta noche. Bueno, Miguel, felicitaciones y casi todos los clubes de la Argentina. Sí, así es. Tenemos gente de todas partes del país, así que estamos realmente muy contentos porque es una verdadera fiesta. Es una responsabilidad muy grande para nosotros porque estamos representando a Mar del Plata, estamos representando a la marca Chevrolet. Y recibir toda esta gente es algo que no es de todos los días. Creemos que somos la única marca del país, que vamos de una ciudad a otra, de una provincia a otra. Y vamos, no sé, de Comodoro Rivadavia hasta Salta a un encuentro nacional. Así que cuando estamos viajando nosotros siempre nos reciben de forma excelente en otros lugares, en otras ciudades. Y bueno, esta vuelta nos tocó a nosotros agasajar a toda esta gente linda. Así que estamos muy felices porque hasta acá viene saliendo todo de maravilla, toda la perfección. La gente está muy, muy contenta. Y bueno, la gente está un poquito ansiosa que llegue el día de mañana por el sorteo del auto del Chevrolet 400. Es un auto, es modelo 67 con 67.000 kilómetros originales. O sea que es muy difícil encontrar un auto en estas condiciones. Y bueno, la gente está un poquito ansiosa llegando, esperando al día de mañana, ¿no? Acá se siente la pasión y hay algo que quiero destacar. Acá está la familia, no está solamente el hincha del Chevrolet que vino con el club. Acá vino el hincha del Chevrolet, seguramente trajo su vehículo y vino a disfrutar de un momento en familia. Sí, no es así. Nosotros cada vez que hacemos esta fiesta a nivel nacional siempre se convoca la gente de la marca, la familia. Así mismo cuando hacemos el primer encuentro de cada mes en Parque Camé, la gente se acerca, se viene con el mate, se viene con el auto y viene a pasar un día en amigo, bárbaro. Así que esto es así, la marca Chevrolet es así con la gente, viene, la pasa bárbaro. Y bueno, hoy ves lo que es esta noche. Y bueno, mañana va a explotar Parque Camé porque a su vez tenemos muchas cosas para brindarle a la gente que vaya a Parque Camé. Tenemos los simuladores, va a haber juego para chicos, como decía Miguel, tenemos el sorteo este año que lo convocamos para poner un auto de la marca, un Chevrolet 400. Y bueno, este año mejoramos un montón al año pasado, así que bueno, esto se le agradece a los socios del club, a la gente que nos ayuda, a los sponsors y bueno, y a la comisión que siempre está trabajando día a día y termina este nacional y ya estamos pensando para el nacional en el 2014 y bueno, esto es así. La marca Chevrolet se la lleva en el corazón y bueno, uno hace todo por eso. Muchísimas gracias y muchas felicitaciones. Mañana nos estamos viendo en el parque. Bueno, gracias a vos Darío, a tu gente, al muchacho ahí que está atrás, que está siempre apoyándonos. Y bueno, gracias por venir vos y bueno, te espero mañana, que mañana va a ser una fiesta grande en Parque Camé, nos va a acompañar en el día, no tenemos... así que lo esperamos, toda la gente de Mar del Plata, los de afuera, que vengan, que la van a pasar bien. En el encuentro del club del Chevrolet estuvieron, entre otros, Cachofangio, estuvo Titín Fiorda y estuvo Cristian Ledesma. Tuvimos la oportunidad en la cena de camaradería de conversar unos minutitos con Cristian Ledesma, hablamos de su vinculación con la marca y las expectativas, sí, con respecto a este año que está comenzando para ellos. Cristian Ledesma también presente en esta cena a gasajos del club amigo del Chevrolet, en este decimosegundo aniversario, ¿cómo andas Cristian? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, bueno, disfrutando de una cena entre amigos, ¿no? Entre amigos, con la gente de Mar del Plata y obviamente compartiendo con hinchas de Chevrolet de todo el país. Bien, aprovechando la fecha, estamos en enero, vamos a hablar un poquito de perspectivas para este año, ¿cómo se viene el 2013 para Cristian Ledesma? Son buenas, tuvimos un año pasado, el año pasado fue un año muy bueno, este año tenemos el equipo formado de la misma forma, ya fuimos a probar el año pasado, fuimos a probar este año otra vez, justamente esta semana que pasó, así que bueno, las perspectivas son muy buenas, el auto está andando bien, así que esperemos tener un buen año. Yo te voy a sacar un poquito la parte deportiva para hablar un poquito de cómo disfruta Cristian Ledesma de las vacaciones, ¿se toma vacaciones en el año? Sí, sí, me quedo acá en casa, en Mar del Plata, disfruto de la familia, de la playa, de estar con amigos, de compartir asado, de poder hacer las cosas que no puedo hacer durante el año, y obviamente, entre todo eso, el descanse que uno puede llegar a lograr en enero, está en la parte del entrenamiento para poder arrancar y vivir el año. El gusto para nosotros de estar con vos esta noche, de tener un representante de Mar del Plata a nivel nacional, y la pregunta tiene que ver, ya que estamos en un encuentro del Club del Chevrolet, ¿cómo nació la amistad Ledesma Chevrolet? Y allá por el 2001, cuando empecé a correr con la marca, empezamos a correr, empezamos a tener buenos resultados, empezamos a ser protagonistas y a defender la marca, en la cual yo soy hincha de hace muchos años, independientemente de haber empezado a correr con Ford, así que bueno, nada, se fue dando, se fueron daños, son muchos años que estoy ligado a la marca, y hemos logrado muchas cosas juntos, así que bueno, obviamente ahí estamos. Cristian, a seguir disfrutando y buena noche. Dale, gracias, muchas gracias, saludos. Con la cámara de Mercado Automotor, cubriendo el decimosegundo encuentro, Club Amigos del Chevrolet aquí en la ciudad de Mar del Plata, en el Parque Camet. Hoy, día domingo, ayer, por supuesto, la fiesta donde también estuvimos con las cámaras de Mercado Automotor, una fiesta de bienvenida, un agasajo a todos los clubes de la República Argentina que estuvieron presentes. Y hoy, por supuesto, entre otras cosas, la entrega de distinciones, es aquellos que también están presentes hoy con sus vehículos, más de 450 vehículos de la marca Chevrolet presentes en el Parque Camet. Y además de eso, para culminar la jornada, el sorteo del Chevrolet 400 que estuvimos adelantando a lo largo de este año que el Club Amigos del Chevrolet iba a sortear en este encuentro. Y también tendremos la posibilidad de estar seguramente con el ganador, entonces, o la ganadora del Chevrolet 400. Así arrancamos este bloque de Mercado Automotor a través de esta pantalla. El cuchillo que se lleva el equipo de Mercado Automotor, bueno, Juan Carlos, gracias. Bueno, no, la verdad que Darío, a vos y a tu gente que está ahí atrás, la verdad que se lo merece esto en nombre de la comisión del Club Amigos del Chevrolet, por habernos brindado, haber cubierto el evento sábado y domingo. Y bueno, te damos el cuchillo del décimo encuentro nacional. Y bueno, quería agradecerte a vos y a tu gente por habernos dado el inicio de esto del décimo encuentro nacional. Así que bueno, te agradezco a vos y a toda la gente. Ha sido un gusto. Coméntame, yo sé que estamos muy sobre el cierre, pero ya se puede hacer un balance, un balance netamente positivo. Sí, no, esto la verdad que como yo hoy estaba hablando, esto de Bordeaux, ya de Bordeaux en la cena el sábado y hoy como ves vos, estás presente, el domingo la verdad que fue una multitud gente, hemos contado casi 450 autos. Y bueno, la verdad que quería agradecer a toda la gente que ha venido, agradecer a mi familia por haberme bancado estos 12 años que estoy en el club. Que hoy, bueno, como comentaba, hoy tenía un torneo de natación mi hija en el mar y bueno, yo estaba acá con la gente para que esto salga todo bien y no la pude ver y bueno, la verdad que le agradezco a mi familia por haberme bancado todo esto. Y bueno, gracias a la comisión por haberme dado ese presente que la verdad que lo siento. Son muchos años que estoy en el club y cada vez va pasando los años y voy aportando el granito de arena a eso que se precisa el club. Le llevabas varios regalos, el orgullo y la satisfacción de que haya salido bien. El presente que te dio toda la gente del club por el trabajo en forma constante y hoy a la mañana el regalo que te dio tu hija. Porque no solamente convirtió, no hay que ser tan humilde, ganó. Sí, no, no, la verdad que ganó, bueno, ella se lo merece porque la verdad que está desde los 6 años que está nadando y bueno, es un orgullo tener una hija que se recibió de guardavidas. Ana. Ana Paula Alves se recibió de guardavidas, se recibió de profesora de natación. Y bueno, yo calculo que ella sabe que si yo no estuve es por algo, ¿no? Porque siento la marca y bueno, la verdad que estoy recontento y bueno, gracias a toda esta gente. La verdad que, y a mi señora que me banca y que a veces no estoy con mi familia, pero es todo por esto, es por el moño. Y bueno, gracias a vos, Darío. Por favor, a seguir disfrutando, a tomar los mates. Bueno, gracias, eh. Gracias. Gracias.